Hola la que está gente me encuentro en un nuevo video miren vamos a tener una aventura vamos a ir atrás de esta loma en la cascada y ahí nos vamos a ir así que sigan viendo hola 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 que está gente me encuentro me transporte y miren hemos llegado a la cascada eso es lo bueno y gente se voy allá amigos hemos llegado miren ¡Hace mucho frío aquí! ¡Miren, vengan, vengan! ¿Qué tal fue gente? Verán, voy a meterme, digo, palabras de Ramiro, verán. Pero miren, miren gente, me encuentro aquí, está haciendo un rico solazo. Y miren, aquí es la ciudad perdida, miren. Atrás de esa montaña hay una cascada y ahí nos vamos a bañar. Y por favor, sigan bien. Miren gente, les cuento, vamos a pisar ahorita el puente y de hecho el río Yacuambi y nos vamos a ir a una quebrada allá. Pues vamos, sigan viendo este video. Miren, este es el río Yacuambi, como pueden ver allá, por allá es la quebrada. Así que vamos, sigan sin Camil. Gente, me encuentro también con unos invitados, pero si a Camil le gusta salir, vamos a ver. Salir y ellas se adelantaron, pero vamos a salir. Hoy mi invitado Oscar no quiere salir, vamos. Vamos a ir a la quebrada Tequendán. Así que sigan viendo el video. Pero ya voy a adelantar, porque me van a dejar. Qué belleza es, esa quebrada. Miren, gente, miren. Por aquí hay varias cosas, gente. Pero vamos, adelantamos y ya nos dejamos. El día no avanzó. Mochila creo que me pesa mucho. No debo ir a ver, mi Dios. Toca ahí gente, toca ahí, ya no se avanza, suerte que no le traje a mi amigo Zucco, no avanzaba ya, tocaba mucho. Gente ya volvió columna, descansamos un rato, aún no vienen los demás compañeros, ya estamos probando el amazonito ya. Maita nuestro compañero Oscar, nuestro compañero Oscar, el duro de las músicas. Miren hay que cruzar esta quebrada, hay que cruzar esta quebrada, miren, miren, miren. Bien, tí que herencia va a tocarse. Bien, tí que herencia va a tocarse. aparte de llegar a uno hay que caminar y así los que quieren venir por aquí verán el video para que vean por aquí para que coloquen caminos usamos una quebrada pero no le pudimos grabar miren como estábamos ahí Música que ven este descanso aquí miren ya falta poco de llegada no está aquí estamos siguiendo la quebrada así que nos vamos a ir en camino aquí Te veo que llegas rato, te veo que llegas rato, te veo que llegas rato. Te veo que llegas rato, te veo que llegas rato. Te veo que llegas rato. Te veo que llegas rato. A mi hay un pescado, miren, miren, acércale, acércale. Si ven gente, tengo que pescar aquí y me puse lo complicado. Y ahora si, ya tengo. Producción coge mi mochila para ir nadar ya Así ya, Dios mía Una bravoa Hemos llegado a la cascada Miren, miren, miren Más arriba y otra cascada Así que estoy con mi amigo el Oscar Que se acompanyó Así que vamos y bien la ruta más arriba Y vamos Gente, ¿qué les parece esta cascada? Miren, vean el video para que conozcan el camino Y vengan a visitar esta cascada Después no más se sube la otra Y van a seguir de aventura Y miren a Dios la belleza Vengan a visitar ¡Ven! ¡Estamos instalando! ¡Sí pude subir! ¡Gracias a Dios! ¡No pasó nada! ¡Llegamos! Miren, vengan, vengan Para que no me sacaran la ruta más arriba ¡Miren adelante la que fue de abajo! ¡Qué belleza! Gente, les cuento verán ¡Ay, que me da el más arriba! Y vamos rápido Porque ya se da pereja también ¡Queremos bañarnos! Gente, les cuento ¡Aquí está la cascada más grande! ¡Así que nos vamos! ¡Miren estas mojas! ¡Qué belleza! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la cascada más grande! ¡Imes a la cascada más grande! ¡Miren! ¡keepersitos! ¡Hemos llegado! ¡Miren! ¡Hace mucho frío aquí! Amigos, esto solo es pura transportación. Miren esta rey es altísimo y hace mucho frío aquí. Allá están los patadores transportando para la foto. Pero mirenlo. Miren. Ya bueno. Chicos, primero. Adios, primero. Después, si empeuendo. Meifice. Incluso tiempo tiempo tiempo. Abreousias, se leccuervo. Gracias.